El salvaje federal es una librería virtual que quiere contribuir a la circulación de literatura escrita y editada en las provincias y acercarla a los lectores de todo el país. El fondo editorial de su librería es el sitio que alberga una literatura secreta para la gran metrópoli, incluso y con frecuencia para su propio territorio. Un pide a ser, una aposta breve desde la cual partan a distintas ciudades del país al encuentro de sus lectores. Bien, estamos con Natalia Peroni, Raquel Tejerina y Selva Almada. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Les cuento algo muy gracioso que me pasó con salvaje federal, que es que estaba en Mar de las Pampas de viaje hace unos días de vacaciones, sentada en un bar con otra amiga que es poeta, Micaela Zignac, y nos sentamos en la mesa de un bar y había un libro ahí, decimos, che, es tuyo, no, no, es mío, qué sé yo, y bueno, finalmente nos ponemos a leer el libro y vemos que había todo un mensaje contando que era parte de un proyecto que se llamaba Salvaje Federal, de circulación de los materiales, de los libros, ¿no? Como de las distintas editoriales independientes. Yo me encontré con un libro de Nudita, una editorial de Córdoba, y las empecé a seguir y dije, ¡ay, tengo mucha gente en común! Y les escribí contentísima porque un poco el horizonte que tiene la guerra suave es tratar de traer voces de todo el país, ¿no? Ese siempre fue la búsqueda. Y les escribí y no me di cuenta de quiénes eran. Y yo hoy en la mañana, cuando estaba leyendo la gaceta, me di cuenta que una era Selva Almada, y dije, ¡ah, wow! Bueno, me parece muy, muy interesante el proyecto. Ustedes lo nombran como el primer club federal del libro. ¿Cómo surgió la librería? Entiendo que es una librería virtual de primero y después del club. ¿Me quieren contar alguna? La que se anime. Antes de darte la palabra, Selva, te voy a decir que yo estoy en el lugar donde encontraste ese libro. No en La Zorra, seguramente lo habrás encontrado en el espacio cultural. Pero estoy en Mar de las Pampas y es parte de un proyecto que ya te vamos a contar después. No es el objetivo de esta entrevista, que es una suelta de libros para que, bueno, sigan su derrotero y pasen estas cosas hermosas, que alguien los encuentra y habla de ellos. Así que, bueno, era un libro de Cariña Radilov. Sí, exactamente. Reinas del Pueblo, ¿no? Reinas del Pueblo Grande, sí. Reinas del Pueblo Grande. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, bien, gracias por invitarnos. Yo todo el tiempo pensé que iba a decir que se encontró con vos, Nati. No, era que se encontró con el libro. Y yo también, aunque había escuchado alguna conversación con nosotras sobre la librería. Bueno, la librería, cuento esto yo y después las chicas les contarán del club. La librería es bastante nueva, así que no es raro que no la conozca, que no hayan oído hablar antes. Entonces, porque arrancamos en noviembre del año pasado, o sea, todavía no tiene un año. Y, bueno, un proyecto que en realidad había empezado, habíamos empezado a pensar en abrir una librería con estas características antes de la pandemia. Después, bueno, pandemia, librerías cerradas, etcétera. Y ahí reconvertimos el proyecto a la virtualidad. Y la verdad que estuvo buenísimo porque nos dimos cuenta que se ampliaba. O sea, algo que primero pensamos, ay, qué bajón, porque queríamos estar en un local, porque queríamos que en el local ocurrieran un montón de cosas. Nos dimos cuenta que después, digo, para esta idea de lo federal, para esta idea de lo federal que está ya ahí desde el nombre, era mejor un proyecto de librería online, porque entonces los libros circulan realmente entre lectores de todo el país y lo pueden comprar, pedir desde cualquier parte del país y ahí les llegan los libros a su casa. Y, bueno, y ahora, nada, seguimos adelante con la librería, ampliando cada vez más el catálogo, porque también, bueno, se van sumando editoriales, vamos conociendo nuevas editoriales de distintas provincias. Y ahí estamos, muy contentas. Sí, yo había conocido la librería cuando hicieron la propuesta para el 8M, de Leemos Autoras, que es una cadena espectacular, en donde fueron compartiendo, bueno, poetas y escritoras. La verdad que es una linda forma de que circule, también, bueno, frente a un contexto en el cual marchar ya actualmente no es el mejor de los caminos. La verdad que estuvo buenísima esa propuesta. Sí, a mí me parece muy interesante también, les quería preguntar esto, cómo hacen la selección, ¿no?, de los libros. El club se está por lanzar, todavía no se lanzó. Ahora me cuentan un poco cómo hacer para suscribirse al club. Y cómo van a hacer la selección, porque me parece interesante, ¿no?, esto que vi que planteaban de darle lugar también a ciertas editoriales que por ahí no terminan llegando a la capital. ¿Cómo plantean ese trabajo? Chicas, bueno, sí. Desde el primer momento no es tu interés. No, con la viola de Natalia, la viola de Natalia y me quedé callada por eso. No, desde el primer momento, tanto en el club como en la curaduría que hacemos de los libros de salvaje, el interés es que circule literatura de todo el país, de las provincias, que les cuesta mucho entrar a Buenos Aires. Entonces, digamos, el streaming de las mesas, cuando vos entras a una librería de Buenos Aires, grandes, bueno, tienen las novedades editoriales, las grandes editoriales que publican, digamos, libros que se venden mucho, por supuesto, que no son malos, ni mucho menos. Pero les cuesta a estas editoriales más tiras, más independientes, que circulan en otro, por otra vía, les cuesta mucho entrar a circular en Buenos Aires y desde Buenos Aires hacia las provincias, también a veces por lo que es la logística y lo que es la disposición de nuestro país, que a veces es muy difícil que alguien del Chaco llegue a Chubut, por ejemplo. Y bueno, ahí estamos tratando de solucionar eso, que sea mínimamente. ¿Por qué creen que pasa esto? Por un lado, porque, o sea, más allá de que con las redes, con internet, un poco de a pocos, muchas cosas se fueron zanjando en cuanto a la comunicación y a la difusión, seguimos siendo un país súper centralista. O sea, todo lo importante, entre comillas, o lo que importa para la prensa, pasa por Buenos Aires. Entonces, todo lo que no circula en Buenos Aires parece que no existiera. De todas maneras, sí hay como, entre regiones, digamos, a veces sí hay mucha, hay muy buena comunicación, no sé, todo lo que es el NEA, por ejemplo, que yo he ido algunas veces a ferias y festivales, los autores y las autoras se conocen, se leen, se recomiendan, uno presenta un libro, el otro va. Lo mismo pasa en el sur. En la Patagonia, digamos, hay como una red de poetas, sobre todo poetas y poetizas, para traer la palabra esta que tanto defendía Tamara Camensay. Volver a traerla, en recuerdo a ella también. Tienen una red de compañerismo, de confraternidad, digamos, que hace que esos libros en esas regiones y entre ellos circulen, pero esto lo decía Nati, de repente es más difícil que un autor de la Patagonia se cruce con un autor o una autora del norte del país. Porque tampoco, primero las editoriales realizan tiradas muy cortas también, porque son siempre editoriales muy pequeñas, entonces tampoco es que pueden tener una distribución muy amplia. Y después el gran problema de las editoriales en Argentina, de las editoriales independientes, siempre es una distribución. En Buenos Aires, en el Chaco, en la Patagonia, siempre es la distribución. Sí, con suerte, de alguna manera, se está empezando a zanjar esto, ¿no?, con esto de las distribuciones compartidas o de las cooperativas de distribución empiezan a poder llegar algunos materiales. También me parece interesante esto que decían, que proponían, que vi que proponen, que es que además de que te llega el libro, hay como un zoom de encuentro con alguien cercano al libro, y eso también me parece interesante porque a veces también no se conoce, ¿no?, y llamar a una autora de otro lugar y que se encuentre con otras provincias también hace conectar más con este mundo, ¿no?, con las posibles recomendaciones incluso que pueda dar quien invita. ¿Quieren contar un poco cómo hacer para sumarse a este club del libro? Y si se puede saber, el primer libro, o si es secreto. ¿Qué secreto? Es secreto. Obviamente. Nada, nada. Todavía no lo anunciamos en redes y demás, pero ya en unos días lo anunciamos. Bueno, quería agregar a lo que vos decías, Malena, del zoom, de participar con el autor luego de leer el libro. También lo que intentamos es que te llegue, además del libro que seleccionamos, una especie de libro objeto, fanzine, según sea el caso, de otra editorial de otro lado del territorio de la Argentina. En este caso tenemos dos editoriales. Por un lado está Beatriz Viterbo de Rosario, con el libro que lo digo. Se llama Tilde, Tilde Cruz, es de Fernando, no me sale la presión. Fernando, ahí va. Y la otra editorial es de Misiones. Con 30. Están haciendo unos libros de poemas divinos. Así que, bueno, van a venir las dos cosas, además de la participación en la suscripción, cuando te vayas a la suscripción de este mes, que es hasta el fin de septiembre, para que llegue a principio de octubre. Sí, es hasta el 30 de septiembre. Lo que comentabas antes. Interesante que también le estén dando lugar a la poesía, ¿no? Porque muchas veces también es lo que menos circula, la poesía de otras partes del país. Bueno, toda la gente se puede llamar... No, decime, 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 Raquel. No, que algo que yo quiero rescatar, que me llama la atención, es que nosotros vendemos mucha poesía. Eso está buenísimo, ¿viste? Es algo que a mí me asombra. Me asombra bien, digamos, ¿no? Me asombra y me pone contenta. También, bueno, creo que a todas nos da como esperanza de que el catálogo está bien armado. Así que, bueno, busquen y busquen la poesía en Salvaje, porque para mí es una cosa súper interesante. Bueno, de hecho, uno de los primeros... Vi en el Instagram de Salvaje, ya un poco anticiparon presentando a las dos primeras editoriales que van a formar parte, que son Beatriz Viterbo y Trilce, y hay algo ahí que me parece que se lee bien, este gesto de decir, bueno, presentar una editorial que es relativamente conocida como Beatriz Viterbo, junto a una que es bastante reciente, bastante chica, con el formato fanzine. Me parece que queda muy claro y que también colabora no solamente con esta idea del federalismo, sino también, digamos, como de achicar cierta brecha entre algunas editoriales quizás más altas o algunas más independientes. Está buenísimo este gesto, me pareció muy lindo. Muy, muy interesante. Bueno, tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Nos corre el tiempo, pero estamos muy agradecidas de que nos hayan visitado hoy, Salvaje Federal. Hay una página web de Salvaje Federal por donde la gente se puede suscribir al Club del Libro, y hay un Instagram también, Salvaje Federal, el Instagram. Sí, Salvaje Federal. Tratamos de hacer muchas cosas en Instagram. Hay distintas concepciones, y bueno, y ahí también lo usamos mucho para difundir autores y autoras que por ahí no son tan conocidos en el resto del país, ¿no? Y también hay un podcast que hicieron un primer capítulo que recomiendo muchísimo que lo vayan a escuchar porque la verdad que está muy bueno y tira mucha data sobre este de cómo, bueno, cómo seguimos adelante en este mundo post-pandémico y que la literatura siga circulando. Así que hay un podcast que se llama Mapa de Lectura y que en cada episodio aborda una provincia a través de un autor o autora, una librería y una editorial. Hermoso, hermoso. Bueno, chicas, muchas gracias por habernos visitado y estaremos en contacto suscribiéndonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir.